A ver, año político. Vos decís, no, yo voy a votar a fulano, yo voy a votar a mengano, está bien. Y seguramente sabés por qué y cuáles son las herramientas con que contás como para llevar adelante esa decisión. Pero, cuidado, cuidado, porque vos observás que te dicen la encuesta, fulanito de tal, da primero al A, segundo al B, tercero al C. Bien, vas a otra encuesta y te dice, primero el C, segundo el D y tercero, y otro te dice, no, están todos empatados por... Bueno, pará. A ver, ¿a quién le creo? Empecemos por entender, yo sé que vos lo sabés, pero nunca está de más decirlo, que acá hay mucho mercantilismo en medio de todo esto. ¿Qué quiero decir? Plata. A ver, podés decirme, esto es como mirarse al espejo, es decir, qué lindo que soy, Eduardito, sos un fenómeno, sos hermoso. Entonces yo mando a hacer una encuesta para que diga que soy lindo. Genial. Por eso, atención, más allá de lo que te cuenten, es lo que haces vos. Y cuando se dice la gente, o el ciudadano, o el pueblo, es justamente cada uno de nosotros, en cualquier lugar de la Argentina, en el rincón que quieras, en el nivel o en la escala social que te guste, pero ahí es donde el candidato hoy, que pretende ser gobernador, intendente, presidente, etcétera, tiene que prestar atención a nosotros, al ciudadano común, aquel que dice, a ver, contame, porque de nada sirve, escuchame bien, de nada sirve estar en las redes sociales, estar en televisión, salir en las radios, que algún periodista de esto que pasa en la gorra diga, che, qué fenómeno este, mirá que este es un fenómeno, o el otro. De nada sirve si después, cuando vos te querés sacar la selfie con ese candidato, no lo encontrás, no está en la calle. La selfie es cuando se sacan la foto con el celu. Si vos lo ves en tele, lo ves en los celulares, pero no lo encontrás en tu barrio, no lo encontrás en tu ciudad, no lo encontrás en tu localidad, o por lo menos viajando, de nada sirve, de nada, créeme que de nada sirve. Cuidado con el mercantilismo en cuanto a las encuestadoras, cuidado aquellos que te cuentan, de acuerdo para donde va el viento, mirá que viene este, mirá que viene el otro, mirá, cuidado, simplemente cuidado vos haces lo que quieras, pero sí atendé a aquel candidato, a lo que vos quieras, que se para al lado tuyo, que se sienta a la mesa, que te escucha, que discute y que pone la carita. Ahora, ahí está el resultado, y ahí es donde va a estar el voto, sin ninguna duda, en este año donde hay crecimiento del electorado, sin ninguna duda. Avanzamos con la información, 18, 9 minutos, ¿qué tal?